Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. De acuerdo a residentes de la zona, la trifulca se produjo en un villar. Posteriormente, Modesto Pérez Alcántara, quien se encuentra detenido, disparó varias veces en esta fritura en las inmediaciones del villar contra Wilson Rodríguez, hiriendo a otras seis personas. Entre los heridos quienes fueron llevados al hospital José María Cabralibáez figuran Juan Peralta, Bielca Domínguez, William de la Cruz, Wilson Rodríguez, Modesto Pérez y una menor de tan solo tres años de edad. Estaban en un villar y uno le dio un patazo a otro por detrás. Y de ahí se desafiaron, armarse, se armó y se fue allí, entonces ahí se armó el tiroteo, luego después llamó a la policía, la policía vino y le cogió los heridos. Eran las niñas y la mamá y otro hombre que había también. Dicen además que el pleito se produjo mientras compartían tragos. En el villar, el vacilón. Yo cerré, me quedé aquí mismo. No sé, se olvidaba cuestiones de tiros, no se atrevía a salir, usted sabe. Ah, dije como dos, tres. No, sí. ¿Cómo se ve eso? Imagínese usted. Yo me fui temprano anoche para mi casa y supe eso hoy. El niño con los síntomas de coronavirus fue atendido en una clínica privada de Santiago que dieron parte a las autoridades de salud. Una información que ha desatado el pánico en la población de Santiago que teme su propagación. Lavarse mucho las manos, usar su mascarilla y tratar de no acercarse mucho a donde centros de salud que puedan haber estos tipos de virus. Bueno, es una forma de prevenir y nada más no hay coronavirus. Hay muchas enfermedades que se pueden prevenir y que se contagian, no solamente es el coronavirus. Sin embargo, ciudadanos consultados piden no entrar en pánico y dicen que se ha creado una alarma innecesaria. Aquí en Santiago eso no está todavía, eso no está... La gente está desesperada con eso, eso no va a llegar aquí, este es un país bendecido por Dios. Sí, con mascarilla, todo el que te atiende con mascarilla, desde la secretaria hasta los médicos y los asistentes. Es lo que te puedo decir hasta ahora. Y siempre han habido enfermedades en la humanidad. Hace 100 años que hubo una enfermedad que mató millones de personas. Contaba mi abuelo que ahí le dio la enfermedad, que le decían la buba. La llegada del coronavirus al país mantiene en total preocupación a pacientes del Cabral Ibaez. Algunos afirman han ido tomando medidas contra la enfermedad. Pedirle a Dios que nos proteja, porque imagínate, si llegó, ¿qué vamos a hacer? Cuidar, ¿no? Bueno, lamentablemente, esto anda muy malo, pero hay que cuidarse, lavarse mucho la mano. Cada vez que uno va a comer, cada uno va a la casa. Tenemos que cuidarnos, lavarnos la mano a cada rato, cada vez que podemos y protegernos lo más que podemos. La empresaria y catedrática universitaria Raquel Peña, hoy compañera de boleta elegida por Luisa Binader, candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Moderno, es valorada por algunos santiagueros y otros dicen no conocerla. Él debió de hacer una mejor elección y elegir por una persona que sea más conocida por el pueblo. Algunos entienden que la escogencia de Raquel representa parte del cambio que propone Luisa Binader. Una señora reconocida, ejemplar para la sociedad, no ha sido tachada en ningún momento, en ninguna época de corrupción. Es una persona muy honorable y la conoce mucha gente en Santiago. ¿Usted la conoce? Claro, conozco a su familia, conozco a sus hermanos, la conozcamos, una persona honorable. Bueno, que fue una buena elección de parte de él, porque pocas personas toman a las mujeres en cuenta en cuanto a cargos políticos, aparte de que una persona que no estaba involucrada en política, que no puede buscar antecedentes de ella, porque una persona preparada. Mientras Rolando Bretón de la Fuerza de la Revolución señala que de Luis llegara a la presidencia, ya se visualiza cuál rumbo tomaría su gobierno y desde ya, afirma, sería un gran reto para enfrentarlo. Un gobierno de las oligarquías, de los ricos, esa es una persona profesora universitaria, pero con una dependencia de riquezas extraordinaria aquí en Santiago. Raquel Peña es madre de tres hijos y hasta hace unos días se desempeñaba como vicerrectora de Administración y Finanzas en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Es miembro además de varias instituciones empresariales de la Ciudad de Santiago, entre ellas la Cámara de Comercio, Consejo de Directores de Apedi, Asociación para el Desarrollo y otras. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.